El manager de los Phillies de Philadelphia, Pete McEnin, sacó del puesto de cerrador al venezolano Gianmar Gómez y expresó que el dominicano Joaquín Benoit asumirá dicha responsabilidad. Gómez ha permitido dos honrones en sus primeras tres presentaciones de la temporada, por poco malogra una oportunidad de salvamento en el día inaugural y sí dejó escapar una el domingo ante los nacionales de Washington. El derecho también había perdido el puesto en la recta final de la campaña 2016. No me gustó lo que vi, así que sentía que era lo mejor para el equipo, dijo el manager McEnin. El capataz no nombró de manera oficial a Benoit como cerrador, pero si el veterano lanza bien en dicho rol, lo va a continuar haciendo. El dominicano Héctor Neris seguirá como preparador principal del cerrador para el noveno inning con ayuda de Gianmar Gómez. El venezolano Edubrai Ramos y Pat Neshek son los responsables del quinto hasta el séptimo episodio.